Oh Dios, nosotros entramos en tu presencia para decirte, Señor, que heme aquí para ti. ¿No estás preparado para ver esto? ¿O sí? Contanos, ¿qué es lo que te motivó a venir? La verdad es que a buscar más de Dios, a buscar un poco más de paz, a hablar con Él, a sacarme todo lo que uno tiene adentro y es hablar y buscar siempre la presencia de Él. ¿Qué esperas de esta noche? Esa es la voluntad de Dios, que me dé fuerzas para seguir viniendo y bueno, para irme firme y un cambio en mi vida. Y oí la voz del Señor que decía, a quien enviaré y quien irá por nosotros. Entonces, respondí que, heme aquí, envíame. Hoy Dios hace lo mismo. Hoy Dios dice, a quien enviaré? ¿Quién va por mí? Porque afuera hay gente sufriendo, ¿o no hay? Hay gente necesitada, ¿o no hay? Y Dios necesita usar algo. Pero a quien Dios va a enviar? Aquellos que digan, ¿no me aquí? Envíame a mí. Bueno, mi trauma comenzó bien de infancia, ¿no? Cuando yo perdí mi papá con un año y ocho meses, más o menos. Desde muy chico, ya tenía dentro de mi casa la falta de mi papá. Yo crecí un chico que era muy influenciado por las amistades. Fue ahí que yo tuve la facilidad en entrar en los vicios, en las malas juntas. Chegué hasta mi fondo de pozo en la pasta base. Yo intenté hasta mismo quitar mi propia vida. Y llegué a tener un rompimiento de un relacionamiento, ¿no? Y bueno, después de muchos problemas, ella era la última cosa que me quedaba. Cambió, pero ¿cómo te vino el llamado para el altar? Yo participé de una vigilia, ¿no? Como esta. Yo hablé para Dios, mi Dios. Que sea hecha a su voluntad. Yo no pensaba que Dios iba a me elegir para el altar. Yo me entregue por 100% para Dios, que Dios también se entregó 100% para mí. La iglesia conocí porque mi mamá la evangelizaron en la calle. Llegué de chiquito. Estuvimos en la escuelita. Aprendimos. Y al paso del tiempo, por ahí me pasó lo que... Por ahí le pasó a algunos chicos que por ahí... Ellos quieren decir sí para Dios, pero no tienen una vida con Dios. Y por causa de eso es que yo me dispuse tanto que hasta inclusive llegué con 15 años a ser obrero, pero como yo no tenía a Dios, salí al tiempito. Después me fui al mundo, me embarré feo, estuve con drogas, con vicios, adicciones. Conocí varios lugares, me fui de viaje por algunos países, me fui de gira. Y ahí conocí, bueno, muchas cosas malas. Y volví todo reperturbado, con muchos tormentos, con muchos vicios, muchas adicciones. Cuestiones que al paso del tiempo llegué, volví a la iglesia, como le dije recién, rendido, me entregué. Y en seis meses ya había recibido el Espíritu Santo. Y qué pasaba, Dios, yo quería dejarme usar por Dios, pero yo mismo ponía un stop. Porque yo tenía como un pasado atrás que no quería, como era como una cierta mancha, y yo decía, no, no quiero, mejor no. Hasta que pasando un tiempo, fueron pasando diferentes cosas en el medio que yo estaba limitado para ayudar a los chicos. Yo acá, era de acá de esta iglesia, entonces yo a veces cuidaba a una tribu y tenía jóvenes que quería ayudarles y por el simplemente hecho de no poder ser un obrero y poder colocar la mano, orar, determinar que salgan los males que estaban atormentando a los chicos, estaba limitado. Entonces Dios usó ese momento para retarme a feo, porque yo decía, no, no, no quería. Y ahí dije, ok, eme aquí. Y el llamado de Dios es una certeza que uno tiene adentro, es una convicción fuertísima que uno tiene adentro de que es Dios que me llama para poder servirlo donde Él me mande, donde Él quiera, como Él disponga, en el momento que Él decida, y no a los tiempos que uno quiera, porque a veces uno quiere servir en sus tiempos o en sus momentos, y es una disponibilidad 100% que uno tiene que tener. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! para ser obrero, amén, no ni obrero vas a ser, amén, porque yo estoy para servir, porque el mundo también te llama, vamos leer juntos, decir, eme aquí, contra las inclinaciones carnales, y contra la inestabilidad de que, entonces decir eme aquí que es, es usted luchar todos los días contra, si mismo, es decir no, los pensamientos vienen, hay como impedir los malos pensamientos, hay como impedir, no hay, van a venir, pero usted puede rechazarlos, el diablo va a decirte para hacer algo, usted va a decir no, yo no voy a hacer, pastor aquí yo no tengo fuerza, ahí si, vaya al altar, no sirve de nada asumir un compromiso con Dios, para servirle, y después ser cobarde y huir, como hizo Ronás el profeta, no, no voy, porque allá la gente mata a los profetas, yo voy para allá, y que aconteció, todo salió mal, porque todo salió mal, porque el no dijo eme aquí para Dios, el dijo eme aquí para su corazón, el dijo eme aquí para lo que el quería, y mientras vos digas eme aquí para lo que queréis, es eso que va a acontecer, el mundo, el quiere que nosotros digamos eme aquí para él, pero vos va a decir eme aquí para el mundo, va a decir eme aquí para quien, para Dios, queréis, si o no, entonces ahora llegó el momento, Dios te entrega su vida, esa noche va a ser especial, porque dijiste eme aquí, no para lo que es malo, y si para lo que es, y si para lo que es bueno. No me resisto a tu voz, no me resisto a tu llamado, sé que tú me llevarás para un lugar y cuidarás de mí. Y aunque solo yo esté, sé que será necesario, para probar fidelidad, probar temor y carácter. Si es preciso probar, probar, probar seré, para ser aprobado. Pero no cambio mi elección, esta es mi decisión Elijo deciréme aquí, de día y de noche diré Mañana o tarde diré Por toda mi vida diré Veme aquí Veme aquí Veme aquí Veme aquí Veme aquí Veme aquí